cómo va amigos y boleros hoy vamos a hablar de lo que fue y es actualmente la vida de los campeones de independiente del 2002 empecemos por el arquero también albin quien debutó el 26 de noviembre del 2000 en el triunfo 3 a 1 frente a unión de santa fe por la fecha 16 de la apertura albin había saltado la cancha luego de la lesión que sufrió ayer rocha arquero que recibió el tanto de daniel tilger de penal minutos antes de dejar el campo de juego mientras que el gole de rojo lo marcaron martín vital y dio forlán y matías bolso también no recibió goles con dos partidos y medio jugados en cinco torneos dos años y medio ya tenía su primer título campeón de la apertura de 2002 luego consiguió nuevamente el torneo de apertura 2006 con estudiantes de la plata y la copa libertadores 2009 en 2016 volvió independiente donde consiguió ser nuevamente campeón de la copa sudamericana 2017 en 2018 se retiraría profesionalmente donde se convertiría en entrenador de arqueros una vez retirado en 2018 se sumaría al cuerpo técnico de mariano echeverría que asumiría en tigre albíl se suma al staff del departamento de arquero de selecciones que coordina martín tocali una parte de la masculina sub 19 sub 20 y sub 23 donde fue entrenador de arqueros por su labor en las selecciones juveniles formó parte de la delegación argentina en catar 2022 y volvió como un campeón una vez de vuelta en el país donde tuvo su reconocimiento se convertiría en entrenador de arquero independiente y sería parte del cuerpo técnico de leandro estilitano una vez concretada la salida estilitano por los malos resultados se incorporaría al cuerpo técnico de paulo repetó entrenador que llevaría de la tamaño de fabián doman pero luego de la sorpresiva renuncia de presidente independiente en la operación para que el uruguayo se convierta en el nuevo técnico independiente quedó descartada al bajarse el propio dt una vez confirmada la llegada de ricardo tiendisky en rojo se confirmó que damián albin se quedaría como entrenador de arqueros y que actualmente ejerce ese lugar el úster creo campeón este colombiano alejandro utero que llegó independiente procedente de deportivo cali en el rojo estuvo del 2002 al 2003 luego se iría a buscar su chance en argentino juniors que en ese momento transitaba en el nacional b logrando el ascenso en 2004 atajando solamente cinco partidos y recibió cuatro goles una lesión lo marginó por varios meses lograría el ascenso nuevamente pero esta vez con otro equipo botero se unió a san martín de san juan y allí logró el ascenso en 2007 el colombiano estuvo hasta el año 2009 en el verde y negro y luego volvió a su país natal se retiraría en el año 2011 con 31 años y su último equipo fue deportes tolima a partir de ese momento comenzó su nuevo proyecto de vida como piloto donde contaría mientras estaba independiente aprovechaba los tiempos libres para estudiar aviación fue mi inicio en este mundo a partir del 2013 entró a ser copiloto en avianca y posteriormente llegó a ser piloto comercial lo último que se sabe es que en 2020 se supo que realizaba vuelos humanitarios durante la pandemia lo que actualmente se dedica ahora pasemos al arquero titular leonardo díaz hizo su debut deportivo en un sol boy de rosario en el año 1989 y se quedó allí hasta 1994 luego dejó su huella en colón club en el que jugó entre 1994 y 2002 arquero histórico para colón ya que logró el ascenso a primera división después de 14 años pero además integró el equipo que logró el subcampeonato en 1997 y que jugó por primera vez una copa internacional como la comebol y también la libertadores en el año 2002 se mudó a villaneda para ganar el torneo apertura con independiente completando 18 partidos como titular recibiendo 18 goles se iría de rojo en el 2003 durante su paso por guatemala ganó los torneos clausura 2005 apertura 2005 y clausura 2006 quedando en los tres torneos como campeón y con la valla menos vencida durante su carrera pasó por varios equipos hasta que en el año 2011 se retiraría en deportivo maipú tuvo un paso como entrenador de arquero en química y luego trabajaría en colón en la etapa de paulo morán que fue un interinato y después estuvo con darío franco se iría luego de perder la chance de clasificar a la sudamericana más tarde acompañaría en el cucuta a lucas fusineri donde fueron compañeros en la independiente campeón pero luego no lo acompañaría en el cuerpo técnico en el deportivo cali cuando lucas fusineri volvió a la argentina para tener la chance de dirigir independiente volvió a armar el equipo técnico con leo díaz como entrenador de arqueros una vez terminado su ciclo independiente lucas fusineri fue elegido entrenador de atlético tucumán pero nuevamente sin leo díaz actualmente leo díaz no pertenece a ningún cuerpo técnico pasemos a un lateral con mucho protagonismo en este independiente campeón como lo fue juan josé cerrizuela surgida las inferiores de lanús debuta en 1995 siendo parte de la copa comegol en 1996 y permanece hasta el año 1999 allí para luego migrar a europa luego retornó al país para vestir la camiseta de san lorenzo del magro en donde conseguiría el torneo a clausura 2001 y seis meses más tarde la copa mercosur el mismo año posteriormente se incorporó independiente club en el que también festejó ya que se coronaría campeón del torneo de apertura 2002 culminó su carrera profesional en berazategui en 2011 luego empezó a entrenar en las divisiones inferiores colegiales en 2015 asumió como entrenador del primer equipo debutó en la fecha 27 del campeonato de primera vez demostrando un buen juego en lo colectivo el conjunto tricolor pudo mantener la categoría en 2017 jj serían encargados de asumir la dirección técnica de nueva chicago luego de resultados adversos sería nueva chicago de común acuerdo en el 2018 más tarde llegaría independiente para hacerse cargo de la cuarta división y tiempo después asumiría la reserva ya que claudio graf sería el dt interino independiente pero tras la renuncia de anel montenegro en su cargo como asesor deportivo graf decidió dar un paso al costado e irse con montenegro lo que llevaría a jj a dirigir el primer equipo independiente junto a leonel totti ríos otro campeón por más que ese interinato haya durado un partido fue uno de los mejores partidos de independiente en ese corto lapso goleando a colón en santa fe 3 a 0 luego de la llegada de julio se desapareció ni se resuelva asumió en reserva al terminar el mandato de mollón independiente jj declaraba que la nueva dirigencia tomó la decisión de que no continuará porque ellos ya tenían algún proyecto y continuó en algún momento voy a volver a independiente y lograré algo importante como lo hice mi etapa de jugador hace poco el ex defensor apareció para declarar que bancaba la iniciativa de maratea pero que sin embargo ningún ex jugador de rojo se comunicó con él para aportar pero que si lo llaman ahí estará y finalizando diciendo hay que ayudar independiente como sea actualmente jj está a la espera de nuevas oportunidades según declaró hablemos de hernán diego ceferino franco que poco se sabe del ex jugador de rojo debutó en new west en la apertura de 1993 con solar y como dt y jugó hasta 1998 jugó de volante y defensor pasó por varios clubes alcanzando su mejor nivel independiente donde se consagró campeón sería su único título a nivel profesional llegó al club en el 2001 procedente de talleres de córdoba hasta el año 2004 con un total de 100 partidos y tres goles una vez retirado formaría parte del cuerpo técnico de su hermano darío franco como ayudante de campo eso sí tiene grandes recuerdos de esa fecha tan especial que arrojó gritó campeón aunque no pudo hacerse presente en el reencuentro con sus compañeros recordando con mucho cariño al club actualmente no se sabe mucho de la actualidad de franco ahora toca hablar de uno de los referentes de rojo como lo fue y es gabriel milito el mariscal hizo todas las inferiores y nació futbolísticamente independiente club que marcó su carrera y por el cual le permitió ser citado por la selección argentina en varias oportunidades fue campeón del torneo de apertura 2002 y además logró obtener la cinta de capitán a la edad de 20 años transformándose en el capitán más joven de la historia del club en total el arrojo jugó 8 años entre 1997 y 2003 y en su segunda etapa 2011 2012 luego de la obtención del torneo de apertura con independiente sería el primer título de los tantos que tuvo a lo largo de su carrera como jugador profesional con el real zaragoza conseguiría la copa del rey y la supercopa de españa lugar donde se convertiría en capitán nuevamente y donde compartiría equipo con su hermano diego milito datos a tener en cuenta llegó al real zaragoza después de que real madrid no quiso ficharlo por supuestos problemas físicos tendría su revancha ganándole con el real zaragoza la final de la copa del rey 3 a 2 en el 2007 lo ficharía el barça con una suma total de 20 millones y medio de euros por cuatro temporadas y una cláusula de rescisión de 90 millones de euros llegaría su momento de gloria consiguiendo en el equipo culé tres ligas de españa una copa de rey dos supercopas de españa dos champions links una supercopa de europa y una copa mundial de clubes todo al lado de mejor del mundo por supuesto león el mes y luego de ganar todo lo que pudo en europa y más volvió independiente en el año 2011 y decidió retirarse a los 31 años en 2012 en medio de la crisis futbolística y deportiva independiente la primera experiencia de milito como entrenador fue con la reserva independiente renunció a finales del 2014 por diferencias con el presidente del club hugo mollano en 2015 milito reemplazó mauricio peregrino al frente de estudiantes de la plata tercer convencido por el presidente juan sebastián verón a pesar de los buenos resultados renunció a finales del año en mayo del 2016 milito fue reelegido como técnico independiente nuevamente en lugar de peregrino y firmó un contrato de 18 meses el 17 de diciembre presentó su renuncia luego de caer ante banfield por el torneo local el 9 de agosto del 2017 firmó por dos años con ojins de la primera división de chile en junio del 2018 dejó de ser entrenador del club chileno luego de quedar eliminado de la copa de chile el 9 de agosto del 2017 regresó a estudiantes con un contrato de tres años en marzo del 2019 no obstante un año después luego de ser eliminado los octavos de final de la copa argentina 2019-2020 por deportivo la ferrere volvió a presentar la renuncia en enero de 2021 milito firmó un contrato de tres años en argentinos juniors reemplazando a diego da bobe quien se había marchado a san lorenzo en noviembre de 2022 producto de los buenos resultados extendió su contrato hasta el año 2027 donde parece haber encontrado su lugar teniendo un equipo con una gran identidad de juego pasemos a otro ex defensor de rojo matías villavicencio sus primeros pasos en el fútbol fue con la camiseta independiente central de venir a un lateral por derecha de características aguerridas debutó en primera división en el año 2001 sin ninguna duda su punto más importante su carrera futbolística se dio en el año 2002 donde fue parte del plantel campeón del torneo de apertura de ese año sería de rojo en el año 2004 donde pasaría por varios clubes y entre ellos olímpos de bahía blanca donde conseguiría el título y ascenso primera división 2006-2017 su último club sería varazateguidi la primera se retiraría en el año 2009 luego le llegaría la chance de que lucas pusineri lo quiera como ayudante de campo para su cuerpo técnico para dirigir independiente no le iría bien a pusineri en el rojo lo cual se terminaría yendo y llegaría para asumir a atlético tocumbán donde actualmente villavicencio sigue trabajando con lucas pusineri estas veces por día hablás con pusineri por teléfono vivo con lucas prácticamente villita es una amistad para toda la vida día lo vive tan intenso y el partido un poco también ahora pasamos por el lateral derecho como lo fue raúl damiani debutó en lluvia de rosario en 1997 y jugó hasta el año 2002 donde llegaría independiente y saldría campeón para luego irse en el 2004 el raulo se retiraría el instituto de córdoba en el 2014 donde es muy bien recordado y un referente para la institución inició su etapa de técnico en newell como ayudante de campo de juan pablo bocboda en la reserva donde fueron campeones en el año 2016 luego tuvieron un interinato en la primera de la lepra y más tarde saltaron a defensa y justicia aunque después de un tiempo bocboda dejaría a provincia uvarela para dirigir talleres de córdoba y damiani se bajaba del cuerpo técnico por problemas familiares y regresaría a newell's donde hoy en día es actual coordinador de fútbol infantil del club otra vez marcó la sentada independiente que se potenciaba como un proyecto era rubén orazo salina en la selección nacional sub 17 disputaría el mundial en trinidad y tobago en 2001 y luego tendría lugar en el plantel independiente que saldría campeón en 2002 no teniendo minutos el correntino jugaría 10 partidos en la primera independiente del 2002 y 2005 en 2006 sería préstamo por un año a olimpia de paraguay para ese entonces reemplazar a un referente de olimpia un tal walter riboneto luego regresaría al país para jugar en talleres de remedio de escalada arribaría al club del conjunto del sur del año 2007 luego de quedar libre independiente pero así todo el rojo me dio las negociaciones para colaborar en la incorporación lo último que se sabe de rubén salina es que jugó en talleres hasta el año 2010 y luego tuvo un recorrido por el fútbol ascenso llegamos a otro defensor como lo fue juan carlos ticera el negro apareció en la primera independiente es 2001 y en 2002 consiguió ser campeón con el rojo jugando 20 partidos entre 2001 y 2003 pero jamás logró ganarse la titularidad después de un tiempo en deportivo anzoategui equipo de venezuela volvió nuevamente al país buscando una revancha bajo el nacional b para 40 de córdoba en el año 2004 luego un recorrido largo por el fondo del ascenso jugando en los andes fénix la ferrere alumnia de villamaría maipú de mendoza gimnasio de entre ríos san lorenzo de catamarca entre otros llegando a jugar en la primera se metropolitana luego de jugar la copa argentina con gimnasia entre ríos y deportivo la ferrere dejando fuera unión y con la ferrere dejando fuera argentinos juniors que el próximo año ascendería a primera nuevamente el último equipo del negro fue deportivo malbran en 2019 y luego se retiraría actualmente no se sabe si sigue relacionado el fútbol hasta acá llegamos con los cerqueros y defensores del rojo campeón en el próximo vídeo en la segunda parte estaré hablando del mediocampo espero que les haya gustado el vídeo y por favor denle en line para una segunda parte pronto se las traeré muchas gracias y saludos